Cuarto bloque desde la vida y como siempre corriendo me pidió Barone que vaya a la próxima consulta diré. Hola Doc, me llamo Vanessa. Tengo 21 años y discapacidad acreditada con CUD. Mi papá no me pasa alimentos desde hace más de 15 años. Quiero reclamar lo que sé que me corresponde por ley y nunca me dio. ¿Cómo debo proceder? Muchísimas gracias. ¿Cómo debo proceder? De lo que es la mayoría de edad. Pero en tu caso, tu papá va a tener que pagarte de por vida porque sos una persona con discapacidad. Buscate un abogado. Pedí ayuda porque seguramente tu papá va a tener que poner billetito sobre billetito. Bane, te mando un beso enorme y ahora nos vamos corriendo así con el rincón de arte. Chau. Bueno, yo digo una cosa, profesora, nos hacen señas espantosas para que terminemos. Sí, mirá. Bueno, muestren todos los trabajos de los números. Después en el próximo programa vamos a poder ponerlos todos juntos así se aprecian mejor. Miren el trabajo. Trabajaron todos con la fecha de su nacimiento, dibujaron la fecha de nacimiento y después todo pintado con números pequeños. Ensalada de números. Ensalada. Quiero agradecerle a Natalia Yalovecki de la Dirección de Discapacidad de Córdoba. También al doctor Javier Viseyárez que es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba que nos facilitaron los viajes para que podamos hacer esos spots que vieron antes. Bueno, esto yo creo que por ahora lo vamos a dejar para el programa que viene. ¿Y sabe qué? Para el programa que viene, ¿sabes lo que voy a hacer también? ¿Qué? Voy a mostrar unas fotos exclusivas de la fan número uno de Diango con el hijo de Diango. ¡Wow! Tengo unas fotos exclusivas. Nos encontramos el sábado que viene, 11 y media de la mañana. ¿Y por dónde, Walter? Mirá, mirá. Por la televisión pública argentina. ¡Ves! 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 Sordo y ciego estoy sin tu amor Sabes bien que yo sin ti estoy perdido Se hace eterno hace dos días que no te tengo Y ya mi boca te echa de menos Oh, quiero escuchar tu voz Señorita, mi ragazza ¡Ves! 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 ¡Ves!